Copa América, aquí en Blu Radio, en el Gol Caracol 423, llegan los titulares a Bloc Populi, señor Don Esteban. Sí, señor, aquí están los titulares en Bloc Populi de Blu Radio. La Procuraduría abre indagación por presuntas chuzadas a miembros de la Corte Constitucional. Están pidiendo escuchar la declaración a los magistrados, pero ojalá no sea por teléfono, porque posiblemente también la escuchen los del gobierno. Sí. Van 17 cambios en dos años de gobierno y todo está listo para un nuevo ajuste al gabinete del presidente Gustavo Petro. Por eso este es el gobierno del cambio. Cada rato cambian a los ministros. ¡Gracias! 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 Las redes sociales El País, figuras del fútbol, no escatiman en elogios para James Rodríguez, tras su brillante actuación ante la selección de Paraguay. Ve, yo no sé mucho del fútbol ese, pero ese muchacho James jugó ayer tan bien que hasta del Sao Paulo lo felicitaron.